...de manos a la obra, bajo tierra. Aquí empieza Visión 360. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Visión 360. Hoy domingo 26, último domingo del mes de septiembre, así que queremos aprovecharlo de principio a fin junto a ustedes y a los temas que hemos preparado. Y precisamente queremos arrancar con uno que puede ser que sea cercano a ustedes. Me refiero a cigarrillo. Esta droga legal de venta libre aquí en el país, ¿sabían ustedes que no cuenta con registro sanitario? El registro sanitario es aquel sello de garantía que permite que un producto sea comercializado con ciertas condiciones de calidad que requerimos también los consumidores. Ahora, decidimos golpear la puerta de cada uno de los interesados en este tema y averiguar por qué el cigarrillo le permiten comercializarse sin registro sanitario. ¿Creen ustedes que encontramos una respuesta poderosa que justifique este hecho? Mírenlo. ¿Por qué es un cigarrillo? No. ¿No puede? Curiosamente, ningún cigarrillo en el Ecuador tiene registro sanitario. ¿Is Красino? Imposible. A los incrédulos les pusimos a buscar en qué parte de la cajetilla está el registro sanitario. ¿No puede? Si no nos cree, búsquelo usted también. No hay, ¿cierto? A lo mejor no está impreso, pero si nada no lo dejarían que salga la situación. El registro sanitario ausente en los cigarrillos es un requisito indispensable. El registro sanitario sirve para que un producto, cualquiera sea este, llegue hacia el usuario con calidad. Es decir, que no puede comercializarse sin registro sanitario ningún producto. Según el reglamento de registro y control sanitario en el artículo primero, todo producto que se comercializa y ha pasado por algún proceso de industrialización tiene que tener registro sanitario. Es decir, todos los artículos como galletas, gaseosas, detergentes, suavizantes, snacks, jugos, cloro, salsas, cuentan con este requisito. Inclusive el veneno para ratas, todo, menos los cigarrillos. Intrigados por las razones que excluyen a este producto, llevamos la duda a las más importantes autoridades relacionadas en el tema. ¿Por qué el cigarrillo no tiene registro sanitario? Eso no está contemporáneo dentro del ámbito del registro sanitario. ¿Por qué? No sabía explicar mucho esa situación. ¿Por qué no está el tabaco dentro del registro sanitario? Una de las razones fundamental decimos esto porque es un producto que causa daño y muerte. Pero si es que los fungicidas tienen registro sanitario, el veneno tiene registro sanitario, lo estoy diciendo para ratos. ¿Por qué no poner un registro sanitario al tabaco? Esto es un tema que está en discusión y que lo estamos considerando. Pero como digo, el problema ahora tenemos nosotros del marco legal que nos ampara para hacer una serie de acciones. Lo que estamos muy dispuestos en el ministerio nos debe hacer una lucha muy importante, sobre todo para evitar que los jóvenes se inicie en este nefasto hábito. ¿Cómo se manejó, por ejemplo, el registro sanitario en lo que es Uruguay? En Latinoamérica no hay un registro, porque mucha gente lo genera entre los países que constituyen esta parte grande de Latinoamérica. Y a veces hay pobres, a veces no. Aunque no existe una explicación clara de por qué no hay un registro sanitario que controle la calidad y los componentes con que se fabrican los cigarrillos, lo que sí queda en evidencia es el poder que mantienen las industrias tabacaleras. Para el expresidente de Uruguay, y tal vez la principal figura política opositora de los privilegios de esta industria, las razones y consecuencias son claras y simples. Sabemos bien que en esas epidemias infecciosas siempre hay un agente vector que transmite el producto que enferma la persona. Que puede ser un mosquito, que puede ser la pulga, la rata, etc. Se va dependiendo de cada tipo de enfermedad. En la pandemia del tabaquismo, el agente transmisor de esta enfermedad es la industria tabacalera. Si quisiéramos poner un registro sanitario de cigarrillos, lo más probable es que no se pueda, porque para que un producto tenga este requisito, debe tener un informe favorable sobre los componentes y las consecuencias para el consumo humano. Como a ellos no les importa la salud de la gente, lo que les importa es su negocio, porque le damos una utilidad de más del 300% la venta de tabaco, tratan de atraer, de conquistar a jóvenes y cada vez más jóvenes. Nosotros hicimos este análisis en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, en uno de sus laboratorios. Los resultados fueron sorprendentes. Las sustancias que nosotros hemos encontrado en mayor proporción son la nicotina, el alquitrán, el monóxido de carbono y oxidantes de irritantes. Además, el ácido seanídrico que ha ingerido causa la muerte, los fenoles, acetaldehídos, formaldehídos, todos ellos compuestos cancerígenos, óxidos de nitrógeno, nitrosaminas, volátiles. Es decir, que legalmente y químicamente no es un producto apto para el consumo humano. Y en efecto, los pacientes que hemos hecho con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, claro que sé, pero la mejor medida cuál es, cerrar la industria del tabaco, pues. No es cierto que sería la medida estructural que deba hacerse, pero claro, así va a aparecer este otro hecho, pues, el derecho al trabajo. La idea no es censurar a los fumadores, sino más bien que decidan fumar cigarrillo sabiendo lo que están consumiendo. Por ejemplo, deben saber que cuando se tragan el humo, penetran a los pulmones acetona, plaguicidas, metales pesados, arsénico, cadmio y cromo. Por eso, países como Canadá han implementado este tipo de cajas, donde además de pictogramas, las tabacaleras tienen la obligación de poner los componentes de los que está hecho el cigarrillo. ¿La gente piensa o cree que tiene los conocimientos suficientes sobre el tabaco? Sí, el tabaco mata, sí, da cáncer, sí, sí es malo, pero en realidad no tienen un cabal conocimiento sobre todos los efectos nocivos y sobre todo sobre la gran cantidad de químicos que están inhalando y a los que son expuestos. A lo largo de los años, se han añadido gran cantidad de componentes químicos en los cigarrillos, con el objetivo de mejorar su olor, sabor y aumentar la adicción de los fumadores, como lo hacen los azúcares, que sirven para enmascarar el sabor amargo del tabaco y además aumenta el potencial adictivo de la nicotina. Según un último informe del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo de España, el cigarrillo tiene menos tabaco que hace 40 años, pues los fabricantes añaden entre 400 y 600 sustancias adicionales. En un estudio realizado por la Unidad de Salud Medioambiental de Valencia en el 2004, se determinó que antes, con 450 gramos de tabaco, se producían 438 cigarrillos. Ahora, con los mismos 450 gramos, se producen 1.100 cigarrillos. Y esa relación se sustenta en otro estudio, que indica que a nivel mundial se han reducido las áreas de cultivo de tabaco, pero la producción de cigarrillos va en aumento. El lema de las tabacaleras, menos tabaco, más cigarrillo. En otro estudio realizado en 2005 por el Ministerio de Agricultura de Colombia, se estableció que del cigarrillo apenas el 13% son hojas de tabaco, el 33% son saborizantes, filtros, papel, empaque, y el restante 53% son variedad de químicos, algunos no declarados por las tabacaleras, que hacen de este producto una droga cada vez más adictiva y peligrosa. En algunos países, las restricciones han aumentado, especialmente en Europa, lo que hace que el mercado busque consumidores más accesibles y menos regulados. Lamentablemente, la epidemia avanza en los países en vías de desarrollo, donde según la Organización Mundial de la Salud, en los próximos años se dará el 80% de las muertes relacionadas con el tabaco. En el Ecuador, hoy por hoy, 11 personas mueren cada día por efectos del cigarrillo. En este escenario, se hace más urgente implementar y exigir un registro sanitario, para que los estados puedan regular la producción y comercialización de los cigarrillos. Actualmente, apenas el 5% de la población mundial vive en países que protegen debidamente el expendio del producto, bajo estrictas normas legales que han permitido reducir su consumo. Queda en evidencia que ante la falta de información favorable de este producto, se busca justificar que se venda sin registro sanitario. Registro sanitario que, por cierto, es exigido a cada uno de los industriales ecuatorianos para comercializar libremente sus productos. Millonarios intereses económicos que mueven este negocio del cigarrillo. Pero, ¿se justifica por eso? Vamos a un corte. Regresamos con más, aquí en Misión 360.